muy buenas aquí leyende nuevo y estamos en un vídeo de stardew valley y hoy tenemos como habéis visto en el título vamos a conseguir todos los logros del juego vamos a conseguir el juego al cien por cien vale así que sólo nos falta el chef gourmet que ahora lo vamos a conseguir os diré la receta que me falta y bueno antes que nada pues ya vamos a jugar el día completo no esta es mi granja la mejor granja que tengo mi granja principal ya enseñaré la granja al completo y todo lo que tengo y todo eso vale haré como un mini tour de la granja y bueno vamos al día vale vamos a lo que nos concierne esto que una ensalada no se la vamos a dar penny ya está ahí estamos bueno la en la la receta que me falta el único que me falta por hacer en la cocina es la ensalada de rábanos bueno aquí os lo puedo enseñar más fácil más más de esto es esta vale la ensalada de rábano que está al lado de la tarde de calabaza todas las demás las tengo hechas vale bueno ya esto todo esto lo iré enseñando y eso pero así que como habéis visto lo que nos falta por conseguir al lado de la tarta de calabaza la ensalada de rábanos no falta que conseguir rábano no tenía ningún rábano guardado así que lo que he estado intentando es por todos los medios conseguir una semilla de rábano o esperar a la época de rábanos que no sé no me acuerdo cuando era creo que es en verano y yo en el mercado nocturno de invierno que sabéis que es el del 15 al 17 o por ahí pues tenían rábano semillas de rábano vale hay un puestecillo que te venden todas las semillas de cada estación un día te vende la de la primavera otro día la del verano y otro día la de invierno entonces yo como ya sabía eso esperar que llegará la de verano y me compré los rábanos vale ya he comprado de todas las semillas por si en las futuras actualizaciones me piden cualquier cosa pues ya tengo semillas de todo así que vamos a recoger nuestro rábano planté 5 planté todas las macetas que tenía y listo vale no me iba a complicar la vida así que una vez hecho esto vamos a completar el juego vale no quiero enseñar nada de la granja no quiero enseñar mucho más así que vamos a conseguir nuestro tiempo por si vale hoy tenemos cafelito vamos allá vamos a conseguir el tiempo 100 ensalada rábano 100% chef gourmet logros de bloqueado vosotros no lo veis estoy mirando lo veis y no se ve pero bueno ya tenemos el juego 100% completado me quedan algunos logros ocultos de steam me faltan 22 o 33 claro me falta el d el de mercajoja que ya sabéis que tenemos una serie que estamos jugando día a día para conseguir lo del mercajoja el logro de mercajoja que es completarlo y en los otros dos son lo de el rey de la pradera pasártelo solamente pasártelo que lo que lo quiero hacer ya en esta cuenta ya que en esta cuenta tengo todos los logros desbloqueados pues solo lo único que me queda es conseguir lo de lo del rey de la pradera así que en esta cuenta jugaré para conseguir eso el rey de la pradera y ya está vale y después el otro logro oculto que hay es pasarte el rey de la pradera sin morir vaya para mí va a ser imposible yo me doy el juego como pasado esto ya es un 100% para mí porque porque lo tengo todo valer de mercajoja te lo compro todavía vale lo tengo que hacer y lo voy a hacer vaya ese sencillo pero en esta partida tengo todos los logros completados dejándolo oculto aparte así que yo esto lo doy como un 100% juego completado y ya está espero que os haya gustado lo dicho ya enseñaré mi granja vale esta es la granja normal el tipo de granja en la normal y ya voy a ir enseñando todo lo que viene siendo mi granja aquí tenéis un pequeño adelanto que es mi casa vale la casa como la tengo decorada más o menos y lo dicho espero que haya gustado la es favorito y nos vemos en el próximo vídeo chao chao